Agradecerle ese gran acompañamiento que nos han tenido para informarle a la comunidad del Acuerdo Municipal 2023 que fue aprobado el primero de marzo de este año, en el cual está dando un beneficio del 100% de los intereses en el impuesto de predial, industria y comercio en tasa de uso de galerías y el cual vence el 30 de este mes, o sea tenemos hasta el día de mañana, hoy es 29, mañana 30 es el último día que tenemos para que se acoja a este gran beneficio es importante que ustedes tengan a paz y salvo, que se puedan poner a paz y salvo con el municipio de Florencia ya en este último año de gobierno del señor alcalde, es un esfuerzo grandísimo que está haciendo la administración entonces es para informarle y gracias por el acompañamiento que tienen ustedes que estamos trabajando jornada continua el día de hoy, el día de mañana 30, de 7 de la mañana a 6 de la tarde con el banco también para que podamos hacer el pago de este tributo como tal, de aquellos deudores que tenemos pero también está el 5% para aquellas personas que están con pago oportuno, el 5% que va a estar el 30 de junio también de recordarle a los contribuyentes de Florencia que a través de la plataforma de la alcaldía a través del link, del banner de impuesto predial, podemos descargar nuestro recibo, ya sea por inscribiéndonos o también con la ficha catastral podemos bajar nuestro recibo y hacer el pago por PC también lo podemos hacer en línea, entonces es importante que aquellas personas que se encuentran fuera del departamento y tengan digamos su establecimiento de comercio, tengan sus predios aquí en el municipio de Florencia puedan hacer este pago a través del PSE, de la banca virtual es importante tenerle que mañana es un día normal, laboral, vamos a estar cordialmente con todos los funcionarios tanto de cobros coactivos como de tributos para poderlos atender a todas las personas sabemos que todos los florecianos dejamos para última hora pero lo importante es que se acerquen el día de hoy y el día de mañana que es el último día para que se pongan al día